¡Hola a todos! Aquí Caslal habla, bienvenidos una vez más a la serie de desafío de Nifor Spikar. Bueno, estamos en el último desafío, carrera, perdón, guerras de carreras. Vamos a correr con un Nissan 240SX y al final desbloquearemos el Jaguar XK del 2007. Vamos a ver qué tal nos va la cosa. Qué pena que ya se acabé los desafíos, con todos los desafíos que había en Nifor Spikar Wanted. Tendría que haber más, tendría que haber más desafíos como aquellos. Bueno, aquí no tenemos compañeros, que no hemos tenido compañeros en toda la serie de desafío, pero que tal de más pruebas. Está bastante chulo. En las demás pruebas, pues, teníamos un compañero en la serie, vamos, en el modo historia. Menos en la guerra de carreras, que nos tenemos que buscar nosotros la vida, pero bueno. Siempre nos ha ido bien y ahora nos iba a ser menos. Vale, pues nos estamos dejando bastante atrás. El control del coche es bastante bueno. La velocidad punta, para ser el coche que es, me esperaba bastante menos, pero, oye. Me ha sorprendido para bien, ¿eh? Doscientos setenta, estamos ahí. Tengo un límite de doscientos setenta, pero con eso, fijaos donde están ya los demás pilotos, ¿eh? Vamos a ver si con este control puedo... Sí, vale. Voy a decir, puedo evitar frenar. Aún así, el girar aquí en esta curva, me ha frenado bastante, bastante. Bajado hasta los doscientos veinte. Pero bueno, otra recta, ocio nitroso, los pruebas otra vez a punto. Me cojo un poquito el interior, pero para luego no tener que... Que cerrarme tanto, ¿vale? Ahí podría haber cogido la parte de la derecha, para ser me asustado, viendo tantas luces. Digo, me voy a coger la parte de la derecha y de seguro que me cojo. Aquí se lo vamos a abrir un poquito, suelto el acelerador, nos cogemos el... ¡Ya! Nos cogemos el atajo. Y los demás pilotos ya ni los veo, ¿vale? Ya no aparecen ni en el mapa. Diecisiete segundazos que les acabo. Ahí lo veis en la diferencia, diecisiete con sesenta y uno. Casi nada. Os espero en la meta, ¿vale? Tranquilamente os espero en la meta. Ya, no me cuyo tabaco, que voy a frenar mucho. Hemos llegado hasta los ciento treinta kilómetros por hora ahí. Un poquito de óseo nitroso. Venga, va, que no se diga. Esto por aquí, esto por allá. Nos queda... ¡Ah, que son dos vueltas! Madre mía. Pensaba que eran más. Entonces, siendo solo dos vueltas... Choque totalmente innecesario ahí. Veinticuatro segundos los voy a doblar, ¿eh? ¡Ja, ja! ¿Os imagináis? Los voy a doblar al final. Nada, aquí sí podemos ir al interior. ¡Bien! No sé si había sido muy buena idea cogerse ese atajo. Aunque bueno, cogemos la parte más corta, eso sí. Son dos vueltas solo, pero son bastante largas, ¿eh? Vale, hemos bajado hasta los cientos, dieciséis. Por debajo de los cien creo que todavía no he bajado en la carrera. Desde que pasé al principio los cien creo que no he bajado. Ahora tampoco, ciento once. Estaba fijando solamente en... ¿Y ahora bajaré por hablar? ¿Qué va? Ciento diez, la más baja, que es la que acabo de hacer ahora. Vamos a irnos por aquí. Es verdad, vaya tontería de atajo. Pero, bueno, me lo paso bien. Cuarenta segundos que le sacamos al segundo piloto. Venga, qué paliza. Qué paliza. Vamos a tirar por aquí. Creo que tiro por aquí. Vamos a tirar por la derecha. Que sí, que es recto por allí. Pero en verdad, algo me frena. Vale, bien, cuarenta y dos segundos. El último que se está, por curiosidad. A ver si aparece. Cincuenta y cinco segundos. Cuatro minutos de vuelta, chaval. Qué pasada. Cuatro minutos. Luego las otras dos se hacen... ¡Ah, qué mal! Bajo hasta los doscientos. Luego las otras dos carreras... A ver, aquí ha habido... En esta serie de salido ha habido... Otras carreras más de... Guerra de carreras. Y esta. En la primera también se tardó un montón. En las otras dos se tardó menos. Vamos a decir que es por el coche. Porque corre más. Por el circuito. Que era más corto, por lo que sea. Pero se hizo bastante antes. Y bastante. Estoy hablando de minutos, ¿eh? Estoy hablando de... ¡Ah, treinta segundos! Pero estoy hablando de minutos. Vale, estamos llegando ya... Vamos a decir, estamos llegando ya al límite. De velocidad. A doscientos y treinta. Pero no. Hemos llegado solamente a doscientos y sesenta. Porque el óseo nitroso... La aprovecho para darle ahora. Recuperarnos de esas cubas. Lentas. Un óseo nitroso que me da que está orientado hacia el... Hacia la duración. Por aquí más adelante, compañeros. ¿Cómo es posible... Que estuviera cerrada otra vez la valla? ¡Venga, va! Le sacamos ya un minuto trece al... Al último. Si hacemos la curva esta amplia... ¿Mejor? Bueno. Bien. A ver, salimos con más velocidad. Pero en verdad... Acortamos menos. Si queremos adelantar hubiera sido bueno que... Que hubiéramos pasado por el atajo. Si no... Salimos con más velocidad por ahí. Vale. Seguí bien. Yo me iba a decir... De ahí debería haber frenado, pero no. ¿Qué va? ¿Frenar para qué? Eso sí, he tenido que soltar un poquito al acelerador. Y punto. Vale, vale, vale. Seis minutos veinticinco de carrera. Eso es una locura, ¿eh? O sea, una cosa es que... Me ha pasado lo que antes. Una cosa es que... Si es una carrera larga... Dura... De resistencia... Coño. Otra cosa es que esto sea un... Vamos. La resistencia del gran turismo. Me acuerdo yo aquella resistencia del gran turismo. En la que nos teníamos que pasar los cuantos de... De un amigo a otro. Ahora has tu... Diez vueltas. Ahora las siguientes vueltas... Las diez siguientes las hace otro. Luego las hace otro. Aquella época en que tenías que dejar encendida la Play... La Play 2, estoy hablando, ¿eh? De... Estoy hablando de, por ejemplo, el gran turismo 3. La spec. Aquella resistencia de 24 horas. Dios mío, del alma querida. Pero bueno. La verdad que en carreras como aquellas... No han vuelto a sacar nunca, ¿eh? No sé si es porque... Uy, hemos bajado hasta los 103 kilómetros por hora. No sé si por qué... No cuajó que el tipo de cartas o por qué. Pero no se han vuelto a ver, ¿eh? Creo que en los gran turismo nuevos no hay... No hay ese tipo de carreras. Es que te tirabas literalmente horas jugando, ¿eh? Con la misma carrera. A lo mejor te tirabas dos horas. Resistencia. Nada. 150 vueltas. Venga ahí. Vieron. Eran las últimas ya que te faltaban de... Para conseguir, ¿sabes? Habías dejado ya para lo último. Y ya decía. Venga, vamos a juntar unos cuantos colegas, ¿sabes? Y nos la pasamos ya. Bueno, después de 8 minutos 13 segundos. Desbloqueamos la medalla de bronce. Por completar todos los desafíos. Bueno, sí. Todos los desafíos de dificultad bronce. Y desbloqueamos la guerra de carreras de nivel plata. Que a ver qué coche nos dan. Porque si aquí me han dado este... Chevrolet Camaro Concept. Iba a decir, si en el bronce me han dado un coche que no ha sido un Maskell. A ver cómo hacemos. Porque seguramente me lo den más adelante. Y efectivamente me lo dan en nivel plata. Por ahí veo coches que no tienen nada que ver con la carrera anterior, ¿eh? Un Viper, un Porsche Carrera GT, dos Viper, tres Viper. ¿Qué está pasando aquí? ¿La carrera de los Viper o qué? Y nosotros con nuestro Maskell. Venga ahí. Bueno, muchos Carrera GT también, por lo que estoy viendo. Arranque perfecto. Lo bueno que tiene los Maskell. Aceleración, compañero. Madre mía que aceleración tiene. Lo malo que tiene los Maskell. Fijaos cómo culea. Bueno, a ver. Habrá gente que le guste. Su forma de conducir será así, derrapando. A mí personalmente no. O sea, odio derrapar. Pierde agarre. Las curvas. Algunas te pueden derrapar más, otras te pueden derrapar menos. Mientras estás derrapando, no estás acelerando. En agarre 100%. A ver, tampoco, ¿vale? Me gusta... Bueno. Venga, Gats. Algún día... Algún día... Te acordarás de que... De que el botón de la cámara no es el del freno de mano. ¿Vale? Algún día. Y bueno, lo dicho. No es mi tipo de conducción. Pero bueno. Mira, esta carrera es súper cortita. Aunque son cinco vueltas, ¿eh? Son cinco vueltas. La primera vuelta es la más... Larga, por así decirlo. Porque arrancamos parados. ¿Vale? Salimos de la línea de meta. Y hemos tardado un minuto en hacer la vuelta. Así es que... Deberíamos... Tardar menos de cinco minutos en hacer la carrera. Comparando con los ocho minutos que hemos hecho. Venga, vuelta... Bueno, bueno, perdón. En la carrera anterior... Nunca, ¿eh? Nunca se me han dado bien los bastes, la verdad. No sé, es un tema pendiente. Venga, ahí se me ha quitado el... En la cantidad de tiempo se me ha quitado solo. No sé si porque ya sabía que me iba a estampar. O por qué, pero se me ha quitado solo. Buah, estaba mirando el minimapa y estaba diciendo... Bueno, le saco bastante ventaja al segundo. Pues toma por primero. Un poquito osionitroso. Me parece que aquí en esta carrera le tengo... De bonito. Tercera vuelta. Buah, ahí se quedó muy recta esa... Que lo he visto en el mapa, en el minimapa. Y digo, está muy recto eso. Digo, lo podemos intentar, ¿no? No lo intentéis en casa. Ah, es que le está pasando ahora con las curvas, ¿eh? Porque la primera vuelta... Lo había hecho bastante bien. Vamos a entrar por aquí. Yo no sé para qué, la verdad. Una tontería de... De atajo. Chavales, es que... Y ralentizando el tiempo. ¿A qué velocidad queréis que pase por ahí, compañero? Pregunto, ¿eh? Pregunto, no sé. A lo mejor queréis que pase a 50 kilómetros por hora por ahí. Ah, al final pegué. Fuck. Bueno, cuarta vuelta. La verdad que el coche es bonito, ¿eh? Una lástima. Una lástima que sea más que él. Pero el coche... En verdad es muy bonito. Bueno, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Que a lo mejor hasta pierdo la carrera. Pero un atajo que no me confió en la puñetera vida. Y que... Mira, no es tan malo, no es tan malo. Es decir, acabando de pasar por delante mío, me acabo de dar un vueltazo increíble. Y voy a salir por detrás. Hombre, no, no, no. No voy a hablar antes de tiempo. Oye, de verdad, por favor, agárrame un poquito esas ruedas. Ahora voy a hacer la curva bien, de verdad. Ole. Ole, que voy a hacer la curva bien y todo. Ya está, ya estoy contento. ¿Ya puedo perder la carrera? No, en verdad, no. No voy a dar una curva bien. Eje, je, je. O-okey. Frenamos aquí un po- Un poquito. Frenamos un poquito, por favor. A ver, si se derrame por el freno en el coche, no le quería provocar. Y si le pago al... Pizar un poquito el freno, pues... Ya he hecho eso. Me había detectado el juego que quería derrapar. Me acabo en todo Al final me va a adelantar Me va a venir el piper y me va a adelantar Bueno, ¿y ese? ¿Y ese qué? ¿Qué me estás esperando? ¿Qué estáis con pincheas o algo? Porque ya me dirás tú Ese qué coño estaba haciendo ¿No? ¿En serio? ¿Qué hacía? Porque es un doblado, ¿no? Ese coche era un doblado A mí que me lo expliquen No, en verdad, no puede ser un doblado Porque el último piloto Le sacó 20 segundos Pero dime tú ¿Qué coño estaba haciendo ese coche Para que cuando pasara me quisiera estampar? Vale, explícamelo ¿Por qué no lo entiendo? Bueno, pues desbloqueamos La guerra de carreras de nivel plata Y conseguimos la tarjeta de recompensa Medalla de plata Por conseguir Todos los desafíos En nivel plata No sé cuántas platas he dicho ya Pero vale Bueno, último desafío De la guerra de carreras Y último desafío De la serie Desafío ¿Cuántas veces he dicho ya desafío? Tampoco lo sé Conseguiremos el Jaguar XK Del 2007 Si conseguimos Con este Con Isech CCX Superar La guerra de carreras No sé si está bien dicho Con Isech Pero Pero bueno Un CCX Aquí Creo que todavía no estaba en la jera A ver ¿Qué veo por ahí? Un Lamborghini Las Bellini no me dan miedo En verdad ¿Eh? Un Toyota Supra Un Lamborghini Un Corvette Que ese Si me asusto un poquito Pero bueno Nosotros vamos con un buen coche también Vamos a ver La aceleración La velocidad Pues es portal Con este coche Venga va Compañero Bueno Son dos vueltas ¿Vale? Tampoco es una probabilidad Como antes Y Veamos Corvette Que se queda atrás El Ese no sé Si era un Lamborghini Ahora Un R8 En verdad O sea Si esto un poquito De la curva Este que es A ver si lo veo bien Creo que es un Lamborghini Doscientos Cuarenta Km por hora Que le voy a coger El interior Si es un Lamborghini Le voy a coger el interior Golpeándole un poquito Nada Un poquito de ayuda De vez en cuando Tampoco viene mal Gira bastante bien el coche Aunque podría hacerlo Un poquito mejor Con la parte del interior Aunque ahora ellos Van a venir Más rápido que yo De hecho Por ahí atrás Lo podéis saltar Guau Gira Bueno Medianamente bien el coche ¿Vale? La aceleración Tampoco es que sea muy buena Velocidad punta La verdad que tampoco Me ha dado tiempo A probarlo Eso si Se pega al suelo Un montón No me está derrapando Absolutamente nada Le derrapa muy muy poquito Vamos a ver esta velocidad punta Aunque no le va a dar tiempo No le va a dar tiempo A enseñármelo Veamos eh Porque si son dos ¡Hala! Que mal Si son dos vueltas Es porque las vueltas Van a ser bastante largas Bueno Que también No me comiese Los vidores Esos de agua Que eso si Que ha realizado Un montón Venga va 288 He visto por ahí A ver si ahora aquí Me da tiempo A verlo 280 Llegamos a los 300 Llegamos a los 325 325 Llegamos a los 325 kilómetros por hora Más o menos como El Porsche Carragene Que teníamos En el mismo de historia Que con los reglajes En medio Llegamos a los 330 kilómetros por hora En verdad Si se tiene tiempo En este juego Y entiendes De reglajes Puedes sacar Una puyetera Máquina aquí Vamos a garantizar Aquí el tiempo Ahí está bien Por ejemplo Para estas cosas Para estos Derrapes Tan cerrados Está bien Derrapar un poquito Vale CCX Está bien Derrapar un poquito No te digo Tampoco Como un maskel Pero está bien Derrapar Bueno 3 minutos 10 segundos En la primera vuelta Así es que No llegaremos A los 6 minutos Y si llegamos Es porque Primero no vamos a llegar 8 minutos En la primera Guerra de carreras 5 minutos En la segunda Y menos de 6 En la tercera Perdón que estamos En oro Están ahí Pegaditos Pegaditos Ahí detrás A ver No vamos a frenar Aquí en esta curva La vamos a hacer A fondo Aquí si vamos a frenar Un poquito Porque no tenemos El Lamborghini De antes Donde nos podemos Apoyar ¿Esta la freno? No, no ¿Cuánto falta? Que va Venga Ahora si llegamos Recto Bueno Más o menos Más o menos Nos ha salido bien Este atajo Los demás también Se lo han cogido Todos los demás Se lo han cogido Ay Que pena Esa curva No me la tendría Que haber comido Que ellos también Se lo han cogido Parece que me están Copiando Parece que todo Lo que hago yo Lo están haciendo ellos Venga Aguántame esas ruedas Ahí Pequeño Derrape Por aquí también Perfecto Esta curva Vamos a frenar Un poquito Bueno Más que frenar Vamos a soltar Un poquito El acelerador Y aquí Vamos a hacer Más o menos Igual Pero aquí Voy a dar un toquecito Al freno Porque voy a cogerme El interior Ok Ok La curva Es muy cerrada No, no sabía No sabía Que iba a ser Tanto, tanto Bueno Pues nos queda Al menos y nada Un minuto De carrera Y de momento Se está haciendo Bastante bien Vale Aceleramos aquí A ver hasta Donde llegamos ahora 325 325 Me lanza El limitador El limitador Me llega A 325 Y el Conicest CCX Me dice Basta Que no puedo más Últimos Últimos 20 segundos Si llega Eh, pues al final Si vamos a llegar Eh Fuck Al final Si vamos a llegar A A los 6 minutos No sé Exactamente Poco más Poco más De 6 minutos Pero Pero vamos a llegar Ahí vemos ya La línea de meta Una curva de izquierda Una de derechas El segundo Y el tercero Que se pegan Pero No Tenía reservado Un poquito De ocio Nifroso Para Para alguna ocasión Bueno pues Terminamos Primero Hemos desbloqueado El 2007 Jaguar XK Y nos dan La tarjeta de recompensa Medalla de oro Y coleccionista Medalla de oro Por terminar Todos los desafíos En En oro Y coleccionista Por terminar Todos los desafíos Así que Vamos a echar un vistazo A A A A tarjeta de recompensa Vemos que hemos desbloqueado Solamente haciendo el modo historia Y solamente Haciendo el modo desafío Hemos desbloqueado Tres ruedas Podríamos haber hecho mucho más Como que ahora cinco desafíos De circulación libre En el modo carrera Bueno esto ya Quien quiera hacerlo ¿Vale? Adquiere ocho coches En el modo carrera Esto ya es echarle horas Y punto O sea no tiene otra cosa Cuatro ruedas en total Y un coche Camión de bomberos Conquista todas las pistas De Downtown Palmo De modo carrera Vamos a ver En En carrera rápida Partida rápida No carrera rápida Carrera rápida Carrera aleatoria No Aquí por ejemplo Modo de juego solo Práctica Competitiva No Fantasma me da igual Si en verdad Solamente quiero enseñar Los coches Y ya está En personalizado Tenemos el Audi De Darius El CCX Otro CCX El camión de bomberos Podemos correr Con todos estos Palmo FD1 Dodge Extract De otro jefe También El DB9 También Otro jefe Espérate No Le he dado por arriba O por abajo A ver Y vamos por Vale Por aquí Este es el último Que habíamos visto Camaro Corre igual El Le Mans 4 Y ya está Esos son todos Los que tenemos De modificación 240SX RX8 Mustang GT Charger SRT8 Un poquito feo La verdad McLaren Perdón McLaren no El Mercedes C150Z Impresa El Shelby Mustang GT 500 Skyline GT Es una pasada Doge Chayers Gallardo Murciélago Todos estos Son de bonificación Carrera GT A ver El carrera GT Joder Pues no tiene Una entrada De aire lateral Con lo bonito Que es Con lo bonito Que es Lo finito Que es Y lo bajito Lo han tenido Que hacer Super gordo 240SX Y esto ya Lo hemos visto ¿No? Mis coches No hay ninguno En la lista Y del modo Carrera Aquí tenemos El RX8 Totalmente de serie Creo que al final Le he metido Un poquito De motor Un poquito De prestaciones Creo que lo subí De prestaciones Al máximo ¿No? Antes de Comprarme un coche Quise Quise mejorarlo El Dodge Chargers Que ganamos El DB9 También Que ganamos El Corvette Que nos lo Compramos Compramos Ese y este Compramos Los dos Me dijiste Que me lo comprara Y al final Me compré Los dos Este Este obviamente Sin querer ¿Vale? Lo compré Dos veces Y luego ya Este es al que Le metimos Un poquito De mano Fijaos el cambio Y ya está De serie Pues bueno Todos los coches Supuestamente Este es el más rápido Aunque nosotros No lo hayamos pasado Con el Porsche Carraght Pero supuestamente Este es el coche Más rápido Y ya está Vamos a dejar por aquí Esta serie Me da pena Después de pasar Tanto tiempo Con una serie Dejarla Y más siendo así Una de Need for Speed Que me marcó tanto Pero bueno Nos tenemos que dedicar A más jueguitos Y a más Need for Speed Que no será Porque hay pocos Así es que nada Ya sabéis Si os ha gustado Dale a like Y si no queréis perder Más Need for Speed Y más otros juegos Pues suscribíos al canal De acuerdo Nos vemos muy prontito Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!